Que hay un gran malestar y la docencia está movilizada, existiendo una nueva propuesta que el gobierno convoque a los gremios docentes y mejore esta propuesta. Lo preocupante de esta propuesta, ha habido otros conflictos similares el año pasado, por ejemplo, pero lo que yo veo como cuestión distintiva es que estamos lejos entre las aspiraciones del sindicato e incluso entre lo que otras provincias de la zona centro han ofrecido y la propuesta de Santa Fe. El ministro Trota dijo que de las medidas de fuerza del país, las de Santa Fe y las que menos se entiende. Claro, porque en verdad hay otras provincias, en el caso de Chubut, un largo endeudamiento, en el caso de Entre Ríos no hubo ofrecimiento, en verdad hay paro porque no tuvieron propuesta. En el caso de Tucumán hay una deuda del gobierno de Tucumán. Ahora, en la provincia de Santa Fe que veníamos con salarios relativamente buenos en comparación o entre los cuatro mejores salarios del país y que veníamos cobrando, empezamos a tener demora en el cronograma desde enero, problemas en la paritaria y bueno, creo que hace falta voluntad política, lo vengo diciendo desde el día de la asamblea para encaminar esto y que no se profundice el conflicto. Indudablemente, además de rechazarlo por insuficiente como una actitud racional, por decir, correspondiendo al ofrecimiento, los docentes tenían bronca, tenían realmente un malestar muy serio frente a esta actitud del gobierno, así que esperemos que esto también lo entienda, lo vea, lo lea bien el gobierno de la provincia y responda a estas aspiraciones de los docentes. Si no hay una respuesta, la semana que viene habrá nuevas medidas. Sí, sí, ya está previsto que si no hay una nueva propuesta o no hay una propuesta coherente en esta semana, la semana que viene hay 48 horas más de paro, independientemente del paro internacional de las mujeres que seguramente vamos a adherir y vamos a estar presentes.